En medio de una ceremonia militar desarrollada en el campo de paradas del Cantón Militar, el brigadier general Miguel Eduardo David Bastidas entregó el mando de la décima brigada al señor coronel Enrique Alfonso Álvarez Hernández, quien desempeñaba su labor militar desde el 25 de agosto del 2019 como jefe de estado mayor segundo comandante de esta unidad operativa menor. Pero quiero decirle a la comunidad del Cesar que el coronel Álvarez, primero que todo, era el jefe de estado mayor de nuestra brigada. Entonces, conocedor de la región, ya he tenido la oportunidad de estar contribuyendo al trabajo de nuestras unidades desde el ángulo administrativo. Entonces, eso me acerca muchísimo a la región. Entonces, ahora vamos a trabajar mancomunadamente en la parte operacional, donde espero el apoyo de toda nuestra comunidad y toda nuestra sociedad, nuestros gremios, nuestros periodistas, para que en tiempo real nosotros mantengamos los informados de cualquier novedad y como fuerza, pues seamos efectivos. Su ejército nacional, ustedes los encuentran de día y noche en las carreteras, pero necesitamos las informaciones en tiempo real y oportunas para poder ser efectivos, eficientes y eficaces. El lema de nuestro ejército, como se lo repetí, es lealtad, valor y sacrificio. Patria, honor y lealtad ante todo. Y eso es lo que necesitamos recuperar en la comunidad. Patria, honor y lealtad hacia sus instituciones. El coronel Enrique Álvarez Hernández, nuevo comandante de la décima brigada del Ejército Nacional, es oriundo del municipio de Sogamoso, Boyacá. Nacido el 22 de septiembre de 1973, con 47 años de edad, ingresó a la Escuela Militar de Cadetes en enero del año 1992, graduándose como subteniente del Arma de Infantería y ascendió al grado de coronel el 1 de diciembre del 2016. Desde hoy inicio a darle continuidad a todas las labores y a los trabajos que ha venido desarrollando mi general Miguel Eduardo David Bastidas, nuestro anterior comandante. En nuestra institución existe una palabra, o en nuestro lema, la palabra lealtad, significa continuidad y respeto por nuestros superiores. Por eso el pueblo cesarense, el pueblo de La Guajilla, seguirá recibiendo ese trabajo arduo, a diario, que hacen nuestros soldados para garantizar la paz, la movilidad, que vean los soldados en las vías, compartiendo con nuestras comunidades allá en sus fiestas, en sus veredas, en las actividades del campo, porque esa es la única forma, el pueblo y su ejército nacional para generar prosperidad y generar indicadores de seguridad en la región. Le han sido otorgadas 16 medallas y condecoraciones militares nacionales, entre las que se destacan Orden al Mérito Militar Antonio Nariño, Orden al Mérito Militar José María Córdoba, Medalla Fe en la Causa del Comando General de las Fuerzas Militares, Medalla Fe en la Causa del Ejército Nacional Medalla Militar Ayacucho, y Medalla Torre de Castilla, y Medalla Militar Centenario Escuela Militar de Cadetes. El coronel Enrique Alonso Álvarez Hernández, es un oficial de infantería, egresado de la Escuela Militar de Cadetes en diciembre de 1992, nacido en Sogamoso, Boyacá, casado con la señora Elizabeth Pimienta, que es costella, o sea que juego de local, bueno, mis hijos Enrique Alfonso y Eilid Andrea, un hogar de ya 25 años de felicidad, y donde hoy mi Dios y mi familia y mi patria me traen a estas tierras vallenatas para ejercer una etapa muy importante en nuestra vida militar, que es el mando de una brigada de esta importancia. Gracias.